Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos con la doctora María Elena Meneses Rocha, Catedrática de Comunicación y Periodismo e Investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Hablaremos con ella acerca de las leyes tan mencionadas ya, sopa, pipa, acta. Licenciada, en este contexto de que ya tenemos todo un mundo tecnológico, vienen, llegan ahora estas leyes sopa, pipa en Estados Unidos que afortunadamente ya fueron frenadas, pero siguen pendientes. Y por otro lado, esta acta a la que se siguen adhiriendo países, ya está Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, se acaban de unir otros más de la Unión Europea. ¿Qué impacto tendría esto en países como México, que a pesar de que se ha pronunciado contra acta, no ha dicho nada contra las otras leyes? Y también estamos aquí pendientes de una iniciativa presentada por el senador Doring. Usted cuéntenos un poquito, sopa y pipa, ¿qué impacto tendrían de ser aprobadas en nuestros países? ¿Cómo no, Susana? Bueno, primero que nada, hay que destacar para qué fueron elaboradas estas iniciativas de ley. En el caso de la sopa y la pipa, fueron iniciativas de ley presentadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos, tendientes a proteger los derechos de propiedad intelectual, específicamente los derechos de autor, que en el mundo anglosajón se conocen como copyright en el entorno digital. ¿Por qué la controversia sobre estas dos iniciativas que finalmente fueron frenadas en el Congreso estadounidense? Porque el hecho, sí, de permitir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos interviniera, bloqueara sitios que presuntamente estuviesen violando los derechos de autor, pues provocaría por un lado que se vulneraran algunos derechos como el de la libertad de expresión y el derecho de la privacidad, y también que no se llevara al cabo un juicio justo a los presuntos infractores. De manera que se vulneraban toda una serie de derechos y también se ponía en riesgo el funcionamiento de Internet, porque Internet opera y es ordenado, gracias al otorgamiento de los dominios, esos .org, .net, y al ser bloqueados, pues se provocaría un caos en la red, de manera que tanto la sopa como la pipa provocarían más problemas que los que intentaban resolver, Susana. Y por supuesto que estas iniciativas no son únicas, también hay un tratado multilateral, así como sopa y pipa eran iniciativas domésticas, es decir, que operarían de convertirse en leyes, en la jurisdicción estadounidense, también, como bien lo señala usted, hay un acuerdo entre muchas naciones, 32 naciones, que negocian desde hace muchos años, el tratado antifalsificación, sí, en efecto, el acta que en los pasados días fue aprobado por la Comisión Europea. El acta también es un tratado multilateral tendiente a proteger los derechos de autor en los entornos digitales. México el año pasado, a través del Congreso de la Unión, lo negoció al Ejecutivo, pero el Congreso tenía que ratificarlo, ¿no? El Congreso de la Unión recomendó no firmar el acta, pero esto no quiere decir que México no se vea presionado a firmar este tipo de acuerdos, porque México está adscrito a los tratados internacionales de protección de propiedad intelectual, y seguramente las presiones vienen, y muy fuertes, para el gobierno mexicano. Y un ejemplo de esto, Susana, pues es la ley Doring, la que los internautas han bautizado así, es una iniciativa que ha presentado este senador panista, también con el mismo objetivo, proteger los derechos de autor en los entornos digitales, y aquí las estrategias, y también quienes ponemos en duda los resultados, nos parece a quienes estudiamos Internet, que no provocaría un freno a lo que se denomina, a mí me parece que de manera errónea piratería en los entornos digitales, y sí vulneraría muchos derechos, Susana. Este es el panorama internacional en torno a toda esta serie de iniciativas y tratados. Claro. Dígame una cosa, en este caso la ley Doring y Pipa y Sopa han recibido muchas presiones también desde fuera, de usuarios, de empresas que están dentro del Internet y nacieron con Internet, nacieron libres, dicen ellos. En este caso, ¿qué pasaría o qué expectativas se tiene que pudiera llevarse a cabo? Porque incluso en México el senador Doring ya canceló su página de Internet después de que recibió una serie de amenazas, precisamente por impulsar esta iniciativa. Así es, estas iniciativas han tenido una importantísima oposición, lo cual no es gratuito. En el caso de la Sopa y la Pipa hubo una importante reacción en contra de las empresas tecnológicas, encabezadas por Google y Facebook, que son empresas muy exitosas, también multimillonarias, y que se basan en la filosofía del libre flujo de contenidos, que también se denomina neutralidad de Internet. ¿Qué es lo que encabezaron estas empresas? Y no solamente empresas, sino también organizaciones no lucrativas como Wikipedia, que al frenar el libre flujo de contenidos en Internet, se frena el desarrollo de Internet, que también genera empleos, que también genera un incremento importante en el Producto Interno Bruto de las Naciones, y también la innovación. Internet es un territorio donde se innova, y donde también surgen expresiones creativas de diversa índole. De manera que, entre otras cosas, también ellas, estas empresas, se oponen a Sopa y Pipa, y se unen también los internautas, ¿no?, porque son leyes que acabarían con Internet tal como la conocemos hoy. Entonces, tendrían, digamos, esperaríamos un impacto más que nada en los sistemas, en las redes, en la comunicación como hoy en día la tenemos ya establecida, que tendería, digamos, a ser la llamada guerra en Internet, guerra cibernética. Bueno, en realidad esta es una guerra económica, Susana. Se trata de una guerra por un modelo de negocio. El modelo industrial de la cultura, que es el que detentan las grandes empresas del entretenimiento tradicional, como Hollywood, como los sellos musicales, como las grandes televisoras, y un modelo de cultura, ¿sí?, que es el propio de la era de Internet, donde hay artistas y creadores que operan dentro y fuera del mercado. Es una lucha por un modelo de negocio. Aquí el punto es que se está tratando de trasladar la jurisprudencia de la era industrial, del modelo industrial de cultura, al modelo de Internet, que es totalmente diferente. Ok, doctora, pues le agradecemos mucho que haya participado con nosotros con estos temas tan interesantes y estaremos pendientes de todo lo que acontezca con estas nuevas iniciativas de ley. Muchas gracias, doctora. Gracias.